Para que lo bailen, para que lo suben, muévete nena, dale sacude Para que lo bailen, para que lo suben, muévete nena, dale sacude Para que lo bailen, para que lo suben, muévete nena, dale sacude Para que lo bailen, para que lo suben, muévete nena, dale sacude Tú quieres ver a la vista de un bordeo flow y Miguelito heavy De lo que tú quieras, mami, todo lo que me encanta te daré Quieres lo bajo por dos mil y quedas en la cama, en la cama, en la cama Se te va a pegar a la espera, pues vayas por la mañana Llegó, soltando el Miguelito, tú quieres marrona y bachate un suavecito Dale despacito, mami, todo se haga despacito y ponme lento Con muchos condimentos de broncitos Aquí estamos los flow con Miguelito azotando Estamos acabando, así que ven, bailalo Esto es para bailar, para que sienta el flow de bachateo Aquí estamos los flow con Miguelito azotando Estamos acabando, así que ven, bailalo Esto es para bailar, para que sienta el flow de bachateo Esto es para los grandes, para los chicos, para poderlos de Zimbabue, para Puerto Rico Te hago muertes como la eliza del abanico, sin parar, pero ven, acá yo te explico Haciendo movimientos de cintura y de cadera, va a hablar tu manera, bandolera que te espera Haciendo movimientos de cintura y de cadera, va a hablar tu manera, bandolera que te espera Para que lo bailen, para que lo asusten, mueve mi nena, dale saludo Para que lo bailen, para que lo asusten, mueve mi nena, dale saludo Haciendo movimientos de cintura y de cadera, que lo asusten, mueve mi nena, dale saludo Haciendo movimientos de cintura y de cadera, que lo asusten, mueve mi nena, dale saludo Haciendo movimientos de cintura y de cadera, que lo asusten, mueve mi nena, dale saludo Haciendo movimientos de cintura y de cadera, que lo asusten, mueve mi nena, dale saludo Haciendo movimientos de cintura y de cadera, que lo asusten, mueve mi nena, dale saludo Haciendo movimientos de cintura y de cadera, que lo asusten, mueve mi nena, dale saludo Haciendo movimientos de cintura y de cadera, que lo asusten, mueve mi nena, dale saludo Haciendo movimientos de cintura y de cadera, que lo asusten, mueve mi nena, dale saludo Haciendo movimientos de cintura